Este proyecto se empezaría a instaurar en el mes de junio y se trata de una iniciativa para que se realicen deportes recreativos los domingos, tales como carreras de sacos, baloncesto recreativo o zumba, para que las personas disfruten y compitan de manera recreativa. El Comité Cantonal este año va a sacar un nuevo proyecto que se llama los domingos recreativos. Es un evento totalmente recreativo, es donde vamos a llevar a las comunidades a solo hacer eventos recreativos, juegos tradicionales, juegos diferentes. Eso es un proyecto que vamos a aplicar a ocho comunidades de este cantón a la par del ICOER. Es un proyecto que nos interesa mucho porque vamos a llevar ocho disciplinas a esos lugares donde vamos a participar en carreras de sacos, carreras de zancos, caminatas, vamos a hacer zumba, vamos a hacer voleibol recreativo. Estará establecido para personas mayores de 25 años y una de las reglas es que sea en parejas. A una cantidad de personas y una edad en adelante, vamos a ser personas de 25 años hacia arriba y solo pueden participar en parejas. Es un evento importante donde lo que vamos a hacer es una integración familiar a las comunidades y una integración también a lo que es hacer recreación porque lo que ocupamos es el movimiento del pueblo y lo vamos a hacer. Eso se llama los domingos recreativos en ocho lugares de este cantón para llegar a una gran final que va a ser en noviembre en el polideportivo. Entonces es un evento totalmente recreativo, totalmente diferente, que la gente lo vaya a entender, que es para participación de toda clase de personas y va a ser una integración familiar. Estas participaciones no tendrían ningún costo pues serán patrocinadas por completo por el Instituto Costarricense de Deporte y Recreación y CODER y por el Comité Cantonal de Deportes. Los interesados deberán inscribirse llenando un formulario para su participación. Es un proyecto totalmente del Comité Cantonal y el ICOER. Hay que hacer una solicitud al Comité Cantonal como comunidad que quiere participar. El proyecto es grande, a lo último el proyecto es grande, vamos a hacerlo saber a los medios, pero cuando los tenemos completos hay que hacer una solicitud al Comité Cantonal y es totalmente patrocinado por el ICOER y Comité Cantonal de Deportes de Pérez de León. Ocho regiones se verán beneficiadas con este proyecto, pero aún están por definir pues se deben esperar a la aprobación del mismo. Gracias por ver el video.